Hola a todos y bienvenidos a Kingdom Fantasy 358 De las mejores que tienes que morir 13 Y bueno, sí, lo habéis adivinado Vamos a seguir capturando enemigos Pues mira Que ya nos quedan poquitas zonas Y en el vídeo de hoy Nos vamos a ir Al camino de dioses Aquí No son muchos Son siete creo que son Vamos a quitarnos Esto de ningún encuentro Si no, no hacemos nada Venga, esto misma Y vamos a ver Si salen pronto Todos los que nos tienen que salir Pues sí que empezamos bien Vaya A ver, estos son más De lo que es La zona de las rocas Songo Sí, raptor Fongo Bueno, pues por lo menos Nos sirven para seguir Acumulando bichos De esa zona A ver A ver A ver Venga Venga Y aquí ya cambiamos De zona Vale, perfecto Aquí ya deberían Empezar a salir Los enemigos De esta zona Del camino de dioses Pues no Estos siguen siendo De la zona anterior Vamos a ver Vamos a ver Este El basilisco A ver Con las abejas Estas Ah Mosquito Vale, sí Mosquito también Es de esta zona Vale, perfecto Bueno Pues como decía Aquí Son siete enemigos Más o menos Van a salir todos Por esta zona Pero hay uno en concreto Que tenemos que ir A buscarlo Un poco más adelante En el camino Hacia el río de la luna Vamos a ver Este fan de nieve También Es de esta zona Vale Bueno Estos ya Se están repitiendo Hay uno que más Se te dan Los voladores Antes de cambiar De zona Pues A ver si nos salen Los demás Hay uno por aquí Que Que suele costar Un poquito Que es el Quebrantahuesos Que es un pajarraco Muy parecido Al de Bisset A ver si saliera Vale Vale Por aquí Sabéis que iríamos Al templo de dioses Y por el otro camino Que nos ha quedado A la izquierda Bueno Hacia el norte Más bien Pues Iríamos Al río de la luna Por aquí A ver Que te pasa Los monjes guerreros Han vuelto a bebel Es decir Han huido Vale Vamos a ver Vamos a dar una multa A ver si sale El quebrantahuesos Vamos a dar una multa Nada Más faciliscos Vamos a ver Si sale ahora o no Nada Bueno Garbus Si que hacía falta Ay Laska Danby Entonces Si Esta batalla Es buena El Flandernier Ya habíamos conseguido Bueno Bueno pues Ahora Faltaría el quebrantahuesos A ver Si sale ya por aquí Nada No va a salir Y los escandarbas Estos Están de todos Bueno Tenemos más mosquitos A ver Venga Y otro basidisco Hay que ver ahora Que fácil Lo de los basidiscos Cuando estábamos por aquí Cuando estábamos Haciendo la historia Daban miedo A la otro Bueno Un par de batallas más Y si no sale Pues Cambiamos de zona A ver si también hubiera suerte Y saliera por allí Porque nos queda otro Que Como digo Solo sale del camino Del río de la luna Que es el El ochu Pero El quebrantahuesos Pues Me está costando salir Hombre Por fin lo tenemos Ahí está El quebrantahuesos Bueno Siempre hay alguno Que le cuesta más salir Bueno Y Auron También se ha vencido aquí Perfecto Bueno Pues vamos ahora A por el ochu Que Este no es El ochu extraviado Este era Del bosque de Kirika A ver Más basiliscos Aquí es Un enemigo Normal De la zona No es Tipo jefe Ni nada de eso Bueno Tenemos otro Vaya Han ido todos A por Auro Si me ha cegado Pues A ver Claro Pero bueno No hay problema A estas alturas Para Tidus No No supone Ningún reto Vamos a echar Por aquí Si nos dejan Vale Otro Darmu Vale Y más Plan de nieve Vale Pues Esta es La zona Donde debería aparecer El ochu Vamos a ver Al final Vamos a capturar Prácticamente Los diez planes Están saliendo Muchos Venga Otro más Vale Otro más Bueno Pues También se van a hacer Derrogar Los ochus Por aquí Venga Que son siempre Los mismos Venga Venga A ver si en el siguiente Variamos Que sale un chu Aquí Aquí lo tenemos Es que me hace Mucha gracia Este bicho Siempre me ha gustado Vale Ya no podemos Tener más mosquitos Muy bien Muy bien Pues Ahora si que los tenemos A todos Vamos a intentar Terminar El camino De diose Por aquí A ver si salirá Alguien otro chu Que no sea uno solo No Salen los news De antes A ver Que todavía me sorprende Que no aparezca Como que ya los tenemos Todos Bueno Cuando cambiamos De zona Pues ya pongo La manilla De paz Y la habilidad Ninguno encuentro Porque si no No acabamos Nunca Vale Seguimos avanzando Pero parece que Que ya no va a salir Ninguno chu Ah si Tenemos otro Bien solitario Vale Bueno pues Ahora si que si Pongo la manilla De paz Y ya cambiamos De zona Buscamos La esfera Del viajero Y Si no me equivoco Justo al lado Tendremos Una esfera De jet Así que Aprovecharemos También para verla Esta zona Es que es preciosa Es preciosa Con los lucilos El atardecer Es muy bonita Vale Aquí tenemos La esfera De jet Venga Vamos a verla A ver que nos cuenta Tendré y Medina Tendré Y Y ¡Suscríbete al canal! Lord Brasca had to pay the handler for damages, from his own travel money. I said I was sorry. It's never gonna happen again. I promise. Ah, a promise. Which you'll forget come tomorrow. Oren, please, he did apologize. He knows he was wrong. That's it. Only thing I drink from now on is Shoe Puff Milk. You're sure? We're on a journey to fight sin and save Spira, right? If I keep screwing up and make it a fool of myself, my wife and kid are never gonna forgive me. That's on the record. Leche de Shoe Puff. Es decir, primero le atacas y luego dices que solo vas a tomar leche de Shoe Puff. Que tendrá que ver una cosa con la otra. Bueno, pues vamos ya a la zona de entrenamiento a llevar a los enemigos. Y como siempre, nos vamos en Chocobito. Vale, pues vamos a ver qué criatura desbloqueamos ahora, qué objeto nos da y a ver para qué sirve en las reformas de las armas y las protecciones. Todo como siempre. 10 categorías entre tipos de monstruos y zonas. Dicen que es algo de muchísimo valor, pero a mí no me sirve de nada. El emblema de Saturno. Vaya. Estoy de los monstruos del camino de Dios. Granada Pétrea. Y bueno, vamos a ver el desafío. Es que no. El Yormungan de este. Como que no. ¡Hala! Casi 12.000. Temblor Sideral. Hala, pues ya está. Sí, estamos verdes. Bueno, vamos a ver. Nos ha dado el emblema de Saturno. Tenemos ya el símbolo. Que este, si no me equivoco, lo recogimos en el camino de Mijie. Hace ya bastantes vídeos. Y ahora tenemos el emblema de Saturno. Ya podemos fortalecer al máximo el arma celestial de Auron. Y bueno, esto lo hemos conseguido. A ver. Esto ya los monstruos que me ha traído criado un insecto duro de pelar. Bueno, que aquí lo damos a Basto. Póxima mágica por 60. Venga, vamos a ver con ellos. Uf, si ni los he curado. El Anofer es este. Ahora, fuera. Sí, demasiado están aguantando ya. Otro fuera. Venga. Sí, estamos muy verdes. Vamos a ver qué puedo explicar esto. El emblema de Saturno es porque hemos creado 10 creaciones por zona. Y más y más creaciones. Es decir, entre estas dos, cuando creamos 10 criaturas, valga la redundancia. Entonces es cuando nos entregan el emblema de Saturno. A ver, aquí tenemos 3. Y aquí tenemos, a ver, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Y además ahora tenemos un Anoferes. Bueno, no sé ahora mismo si es creaciones por zona y más y más creaciones. O creaciones por zona y creaciones por especie. Pero vamos, que no es únicamente creaciones por zona. A ver, hemos dicho que aquí tenemos 6, 7, 8 y 9. Es decir, alguno de los dos, no me acuerdo ahora mismo cuál era. Pero que lo han dado por eso. Entonces, pues vamos a ir a subir de nivel el arma de Auron. Más cosas. A ver, de lo que nos han dado. A ver, vale, sí, ahí está. A ver, ¿dónde está? No sé si era fluido de magia. No, era una pozo. Vale, granada Pietria. Efecto piedra. Pues está claro que la protección será para protegerse de este estado. Y, a ver, la próxima estará por aquí. A ver. Aquí está. Pocima mágica. Vale. Aumenta un 30% los PM. Y solo hay que usar uno. Esto lo vamos a usar. En otro vídeo vamos a hacer, como comentaba anteriormente, un truquito para conseguir guiles de forma bastante rápida. Este objeto nos va a servir también para eso. Ya lo explicaré en el vídeo correspondiente. Así que, de momento, este me lo voy a reservar para explicar eso. Y, bueno, la granada, pues, está claro que será para defenderse. A ver, se aparece por aquí. Esta era de antes. Aquí. Granada Pietria. Pues, evidentemente, para defenderse del estado piedra. Muy bien. Pues, vamos a ir a fortalecer este arma de auro. A ver, nos vamos a ir... A ver, tenemos varios... Aquí. La goma calaña. ¿Llevamos ningún encuentro? Sí. Vale. Esta zona ya la hicimos, ya capturamos todos los monstruos. A ver. Vamos a ir por aquí. Aquí. Qué bonito es el bosque de Macalania. Es que me encanta. Bueno. Este es el sitio. Y vamos a presentar el arma. Venga, sí. La verdad es que no me esperaba. Tener ya el emblema de Saturmo. Él ha aumentado su poder. A ver, de momento vamos a decir que no. A ver. A ver. Eh, que me lo paso. Aquí. PH igual a cero, turbo doble. Ahora mismo, pues, tal y como está, no nos interesa ponerlo. Así que vamos a aprovechar que tenemos el emblema y lo vamos a poner. Vale, poder al máximo. Vale, de momento no. Vamos a verlo ahora. Vale, expansión de daño, turbo triple, iniciativa y contraataque. Vamos, este arma es bestial. Así que si, si os parece, vamos a probarlo. Porque tiene una peculiaridad. Y es que, vamos a ver. Auronoraismo está con su bit, bueno, casi al máximo. Tiene 5.430, vale. Entonces, este arma, cuando la vid de Auron está al máximo, pues quita menos. Pero, cuanto más baja esté la vid de Auron, más fuerza tendrá para atacar, más daño quitará. Vamos a hacer la prueba. A ver, con la quimera. Vale, ha quitado 5.391. Vale. Bueno, ahora vamos a intentar dejar a Auron con la vid a uno. Que esté en su mínimo. Que sí, que podrá quitar mucho más, pero claro. Ahí nos arriesgamos. A que de un solo golpe, incluso un bicho de estos, pues, no le da nada. Vamos a ver. El contraataque. Vamos a ver. Me da pena. A ver. Bueno, quizá también se puede hacer la prueba, sí, que está en 640. Estaría bien que saliera otra vez la quimera para comparar mejor. Ah, perfecto. Bueno, antes era 5.000 y poco. Vamos a ver ahora. 14.705. Vamos. Estáis viendo la diferencia de una a otra. Es que es bestial. Pero es lo que tiene, que así Auron, pues, se expone bastante. Porque, bueno, ahora mismo estos enemigos, pues, no son nada. No les suelen nada. Pero, para enemigos más poderosos, pues, ahí se la juega. Bueno, vamos a poner ya la manilla de paz. Pero, bueno, para casos así, en que esté casi al límite de la habit o lo que sea contra un jefe o tal, pues, vaya adquiriendo más poder. A ver, el arma celestial de Tidus es todo lo contrario. Es decir, la habit de Tidus, cuanta más alta está, pues, más fuerza tiene, más daño hará. Y si baja la habit de Tidus, pues, quitará menos. O sea, es justo al contrario. Tanto el arma de Tidus como de Auron. Pero, bueno. Pues, no contaba con esto, pero, genial, ya lo tenemos. Así que, pues, nada. Lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido de ayuda para localizar enemigos, para lo del emblema, para la primera creación por especie que hemos conseguido. Muchísimas gracias por haberlo visto, por supuesto. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!